Es tu canal Vega TV, como amiga que se ve Es tu canal Vega TV, como amiga que se ve Se arma la fiesta con Vega TV, moviendo a la gente de aquí por allá Hasta que amanezca, sigue la fiesta, está la amiga, la rica, tu hermana Que está de moda, Vega TV Sincronización Andrea Oroz